Muy buenos días segundo bello estamos el día de hoy en la clase de medio natural hoy estamos en la página todos todos ubicados en la página setenta y seis del libro de medio natural dice la salud de los huesos y para esto le voy a pedir favor a Christopher Duarte que me cuente que dice acá en el primer párrafo para desarrollar huesos sanos y fuertes es importante consumir alimentos de origen vegetal y animal que contengan nutrientes como calcio fósforo fósforo y vitamina D correcto estamos hablando de la salud de los huesos y lo que le da forma y lo que le da soporte al cuerpo muy bien dice que es importante consumir alimentos ricos en calcio fósforo y vitamina D excelente lectura Christopher voy con el segundo párrafo me va a decir Cindy Basket Soto que dice el segundo párrafo Pasamos con Nicolita que dice en el segundo párrafo Nicolita Bueno mi dice entre los productos de origen vegetal nutritivos para los huesos están las verduras como el brócoli col de bruselas nueces o almendras de leche de soya jugo de naranja frijoles y tortillas Eso ustedes consumen frijoles chicos comen frijoles Yo si como frijoles en la mañana Están ayudando a sus huesos chicos la leche de soya las almendras el brócoli son alimentos ricos para poder tener bien nuestros huesos miren alimentos de origen vegetal recomendables para la salud de los huesos Ah ya ven son los que ustedes consumen ahora me voy con Krista Guzmán que dice aquí Krista Guzmán Entre los productos de origen animal nutritivos para los huesos están la leche, queso, yogur, huevos, camarones, salmón con huesos comestibles y atún Muy bien dice también chicos otras recomendaciones para la buena salud de los huesos son practicar un deporte o realizar cualquier otro ejercicio físico Hay que suma que pues la bici lo que ustedes desean pero practicar un deporte Mantener una postura adecuada esto recuerden que lo hicimos en el cuaderno donde hicimos un mapa acerca de los cuidados de los huesos Dice el tercer párrafo este miren este que estoy mostrando acá en pantalla y se vendrá Krista Altán y nos contará que dice por acá Los huesos se van debilizando con el paso del tiempo se vuelven frágiles Es importante cuidarlos para que se mantengan sanos y evitar que adquieran enfermedades Las enfermedades más comunes de los huesos son Muy bien mi amor dicen que al pasar el tiempo así como nosotros nuestra piel se va a poner así como arruguita Los huesos se van debilitando entre las enfermedades que podemos mencionar de los huesos son El raquitismo y dice que es el crecimiento inadecuado y encorvadura de los huesos por ausencia de vitamina D Osteoporosis debilitamiento de los huesos por falta de minerales causa fracturas y dificultad para moverse Escoliosis desviación de la columna vertebral originada algunas veces por malas posturas O sea chicos que si ustedes no se cuidan desde ahorita mis amores bellos Muy posiblemente vayan a aparecer de alguna de estas enfermedades Miren la primera es por falta de vitamina D La segunda porque es por falta de minerales Y la tercera por mala postura Imagínense ustedes el día de mañana estar enfermos de su espalda por una mala postura Desde ahorita que son chiquitos me imagino que ahorita están bien sentados ustedes Nada que así todos ahí como que si somos a ver qué No, 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 bien sentados viendo la clase Ahora vamos a ir a la página setenta y siete, miren, dice La salud de los músculos El primer párrafo dime Roberto Nicolás ¿Qué dice acá mi amor? Donde dice la salud Donde dice el ejercicio Dice el ejercicio regular y la adecuada alimentación y ayuda a mantener los músculos saludables Excelente, cuéntame qué dice aquí Andrés Samuel en el segundo Los nutrientes esenciales para el músculo incluyen alimentos de origen animal como carne, pollo, huevo, atún, bacaloa y demás productos del mar Ah, miren, todo lo derivado del mar es buenísimo para los músculos Dice alimentos de origen animal recomendables para la salud de los músculos Acá tenemos uno, miren Me voy acá, me voy a buscar una de las últimas claves Edson Valdés, ¿qué dice por acá? Mira Bueno, mis, los nutrientes esenciales para los músculos incluyen alimentos de origen animales como carne, pollo, hueso, atún, bacalao y demás productos del mar Ay, sí, mi amor, pero era aquí, mira, donde dice los nutrientes esenciales, pero está excelente Los nutrientes esenciales para el músculo también incluyen alimentos de origen vegetal como los plátanos, nueces, berro, coco, cacao, dalites, ajo, cereales, integrales, mango, espinacas, garbazos y cítricos Cítricos es todo acá como ácido, la piña, el humón Dice alimentos de origen vegetal recomendables para la salud de los músculos Tenemos acá los dibujos, miren Todos estos alimentos, si ustedes se dan cuenta, yo pienso que ustedes en algún momento los consumen Entonces vean que todo lo sano que ustedes comen, que ustedes consumen, le ayuda a su cuerpo Dice lo último, chicos, acá, le vamos a preguntar a Jimena María, que encienda su micrófono, Jimenita Y nos cuente qué dice acá en lo último, mi amor ¿Dónde está Jimena María? Ok Nos vamos con Ian Reynoso Ah, no, bien, ahí está, Jimena María, ahí está, ahí está Dime, Jimena Eh, puedo hablar Lo que está aquí ven, Jimena María, pilas Bueno, practicar de poder Y hacer ejercicio Ayudan a fortalecer los músculos Aumentar la capacidad respiratoria Y el bombeo del corazón Gracias, gracias, gracias Pero se debe tener cuidado de no practicarlos en exceso Porque pueden producir agotamiento Entonces vean mis amores bellos A ver, le vamos a pedir favor a Arleth Vargas ¿Qué dice aquí? Mira Donde dice dibuja ¿Qué dice aquí Arleth? Dibuja un ejemplo para cada estímulo ¿Estímulo? Si ves del ambiente Muy bien, mi amor Dice aquí Un olor desagradable Dibujen algún olor que sea feo Dibujen un olor acá ¿Qué es ese olor desagradable? Un sabor dulce Y una textura suave Dibujen un ejemplo de cada uno Y lo pintan Les voy a dar, chicos Cinco minutos Vamos, pues Bueno, mucho, mucho Tres minutos Vamos Bueno, chicos Y ustedes dirán Bueno, por eso no pasaron tres minutos Pero nada, chicos Tenemos que aplicarnos A trabajar bien Y a trabajar rápido Nada Y que estamos tardando de más O sea, filas Yo sí los quiero Filas Entonces Vamos a pasar A la siguiente página Vean a cuál página Esta página La página Setenta y cuatro Siete Cuatro Necesito que nos ubiquemos En la página setenta y cuatro Muy bien, Gloria Muy bien, Mateo Muy bien, Ia Muy bien, chicos guapos Muy bien Y en la página setenta y cuatro En la primera serie Le vamos a pedir, por favor A Gloria Que nos cuente Qué dice el número uno Qué dice aquí, Gloria Mira Escribe el nombre Del sentido Al que corresponde Cada orden Excelente, mi amor Nosotros tenemos Ustedes tienen que escribir El sentido ¿Sí? ¿Qué sentido es este? El de la lengua Lo escriben en la lengua Gusto Gusto Ajá, gusto Correcto ¿Qué sentido es este? Donde está señalando la nariz Olfato 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 ¿Qué sentido es este? Donde está el oído Audición 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 Escriben acá Gusto Olfato Audición Vamos, fue de segundo Yo soy Daniel Y puedo leer la segunda Daniel Aguilar Dime Dime ¿Qué dice en la serie Número dos? Marca Marca la casilla De los Sentidos Con los Que percibe Cada evento Bueno Escuchen Cómo van a hacer esto Preparen el crayón Que ustedes deseen Yo en este caso El azul ¿Verdad? Entonces Así es como van a hacer Todas las demás Dice Nosotros tenemos que marcar Con qué sentido Percibimos lo que dice Cada información El sabor ácido De una piña ¿Con qué sentido Percibo yo Que es Agua De una piña Gusto 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 Marcamos con una X Con crayón En donde dice Gusto Y así leen las demás El ladrido De un perro ¿Con qué sentido Lo perciben ustedes? Agua No 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 Marcan una X En agua Les doy dos minutos Para que terminen Esta serie Ahora Vamos a Le voy a decir Ah Vamos a ver Esta la voy a decir yo Discute con un compañero Pero no vamos a discutir Discute quiere decir Conversar No 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 Pelear Pero esto lo van a hacer Solitos ustedes ¿Cuál sentido Creen ustedes Que es el más importante De los cinco Y escriban por qué? Vamos pues chicos ¿Cuál es el más importante Y por qué? Y vean pues chicos bellos Necesito que por último Nos vamos a ir a la última Del día de hoy Vamos a ubicarnos En la página O O O O O Ochenta Ochenta En la página ochenta En la página ochenta ¿Sí? De acuerdo Y le vamos a pedir favor A O Santiago Valle ¿Qué dice la serie Número uno De la página ochenta Santiago Valle? ¿En cuál Miss? Serie número uno Página ochenta Dice 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 Circula Los Productos Alimenticios Recomendable Para la salud Para la salud Para la salud Muscular Escribe Los nombres En la En la Table Se Un Sus O R Santiago Valle Necesitamos leer Todas las tardes Santiago Necesitamos Nada que siquiera Todas las tardes Diez minutos Ahí Están leyendo Cinco Pero todas las tardes Bueno chicos En la página anterior Nos contaban los alimentos Que son recomendables Circular los alimentos Los productos alimenticios Recomendables Para la salud Muscular A ver chicos De los que están acá en pantalla ¿Cuáles dicen en la página anterior Que son recomendables? El pescado 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 El pescado La leche La leche ¿Qué otra? Para los huesos Página 80 ¿Qué otra? Pescado El aji El mango 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 Sandía 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 Miren en la página anterior Miren en la página anterior Le voy a dar chance Miren en la anterior ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En los huesos Sí, pero Estamos Estamos en lo de los músculos ¿Cuáles son para los músculos? Ah, para los músculos Dice Entonces sí Justo está en la anterior El pescado Ajá El pescado El pescado Es el pescado Es el pescado Es el pescado Es la leche La leche La leche Es la leche La leche O sea que solo uno queda vacío Ahí es que este número Solo uno queda vacío Sí Para que se vean Pues circulen todos Y de este lado Vamos a escribir Lo que es de origen vegetal Que es la sandía Es el man De este lado El origen animal Es todo lo derivado de animales Que sería El pescado Leche La leche Y el pescado Y el atún Exacto Y la leche Correcto Así mero No hombres Que ustedes son bárbaros ¿Estamos bien? La serie número dos dice Escribe alimentos Y actividades Que benefician La salud De los huesos Entonces Acá escriban Unos tres alimentos Les voy a escribir Yo el número Tres Tres que ayudan Alimentos A la salud De los huesos Y aquí van a escribir Dos actividades Que ayudan A la salud De los huesos ¿De acuerdo? En los alimentos Puede ser la leche El brócoli Lo que nos estaban mostrando En las actividades Puede ser una buena postura Y Bueno En las actividades Vamos a dejarla En uno Vamos a escribir Que creo que es una De las más importantes Que a veces se nos olvida Buena postura Esa vamos a escribir En actividades En alimentos Tres alimentos Que ayudan A los huesos Ahora en la serie Número tres dice Anota actividades Que puedes hacer Todos los días En tu casa Con tu familia Para Mantener la salud De los huesos Y los músculos Anoten Una o dos Hoy me envían Foto De las tres páginas Que trabajamos Vamos pues chicos De las tres páginas De las tres páginas Tres páginas